oye wey apoco muy pinche matador antes ya lo que quedo ni a novillero llego como estamos los amigos de chango cero t ay wey ay wey hey raza que rollo ya vieron con quien vengo con el matador benjamín giles la mera pinche riata de los managers apoco si oye wey apoco muy pinche matador antes ya lo que quedo ni a novillero llego y de donde salio esa madre wey el matador nomas me empezaron a poner la canción y la gente la agarró por otro lado pero pues siempre muy divertido y así nomas así de que ay viene el matador aguas aguas o la letra así machín mataba así de jasb hijo cuando era soltero se hizo oye wey y la neta yo me acuerdo que todas las viejas acá tu machín salías acá y te parabas y le hacías a cama y te apretabas la guantaleta y todas las viejas oye alguna pinche anécdota que tengas acá chido acá ese wey es el cabrón no está muy feo aquel wey y luego está muy caballón pero no está bien culero hay que decir la neta el vato es un caballón pero está bien culero pero el vato traía a la galilea montijo de vieja y todo que sería wey pues es que no nos dejan jugar en chor a nosotros si jugamos en chor también lo habías traído uno a poco si muy acá pues si ya pierna el vato a poco si eh y no es como que acá como que me estorbe este pinche chorcito acá digo yo a poco si hay jugadores que usan la pinche concha más grande a poco si hay jugadores que usan la pinche concha más grande a poco como para que se vean más perro a poco si pero no lo cual digo es que parece que se metieron en un cofre 8 loco te molestaba que te dijera la barbie en vez de si porque en vez de si cuando me iba mal pero cuando me iba bien pues no hay pedo yo me acuerdo que cuando tu ibas a batear machín en en guasave en allá en obregón en en otras pinche ciudades acá machín toda la pinche raza empezaba acá a estar chí estaba darle 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 barbie barbie la chingada y tu que robo ibas a batear y si te sacaban coraje o no en veces me despertaba a poco me ponía más trucha a poco andabas acá como medio aflojera pendejón pendejada cansado se acaba machín a poco si pero ya cuando la gente se empieza a meter y calor del juego pues te pones más trucha si le pisteas tu wey no creo ve ve oye y esa vez que te sacaron el video wey ese donde donde te quitaron el trofeo y estaba machín acá tu eh que quieren agua bendita agua bendita antes de juego y después para celebrar nooo ni merga ni modo que un chocolala a huevo a huevo a huevo no ahora es patrocinador del equipo si 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 a huevo era parte de la promoción guachas no que yo sea mi totero no porque pues sabes que es tu sabes que yo nomas te estoy preguntando para que la raza sepa a poco si es una chinga estar navegando con una bola de cabrones luego como los pinches baibolistas si si hay algunos que son medio especialones pero te digo la neta la neta tu como eras tu como eras yo como manejador no hubiera aguantado a Benjamín te ha tocado buen equipo machín dirigir machín si y no hay así ninguno así ya ves que son acá especialotes pues y resentidotes porque los tienes en la banca que se agüitan los vatos pues no se agüitan ni un jugador a veces no hay vatos que si se agüitan que se agüitan yo como andamos nada 100 todo bien mi hijo eh hasta aquí nomas eh imagínate el Chango Cerotti y el Benjamín Gil eh no hombre cállate la boca eh la pura nata la pura pinche crema y nata de los tomateros a huevo a huevo alguno de los pinches jugadores así como de que ahi ande todo agüitadote y todo el rollo y que se te agüitan contigo pues no pues le destapamos una tecatelada y michelada no te agüites mi hijo juegas mañana y ya poco cual es la clave de que un pinche equipo sea campeón o tu como líder asi que digas tu ahorita tengo que controlar toda esta pinche bola de divos toda esta pinche bola de batallosos para que un equipo sea campeón pues que me tengan a mi de manejador pues oye pero tu por ejemplo has sido el manager de que equipo de los tomateros nomas tomateros nomas y fue tu equipo así como de si es el equipo de mis amores toda la vida jugué con otros equipos jugué con Mexicali y siempre me la pasé me la pasé muy bien en Mexicali igual en Guasave fue con los otros dos equipos que jugué en pacífico pero pues quieras o no por los los éxitos que tuvimos aquí con tomateros por la afición por las amistades que crie aquí en tomateros en culiacán pues es el equipo que tu consideras que eres culiche yo soy culiche mira loco tu fuiste ídolo aquí en culiacán y lo sigue siendo y le sigues demostrando a la raza que tu hiciste muchas veces campeón, no hombre loco ya me vengo bajando, hazme tuyo, hazme tuyo no hay pedo hombre pues ya para que digas lo que digas vamos a prender las luces eh, ir a guacha eh eh, guacha eh parece teño no, pues si es le hace falta chaco tener un table tu como jugador acá de culiche y todo ese pinche pedo a mi me dijeron algo loco a ver, es cierto lo que dicen que tu fuiste como el como el hijo beisbolista de Juan Manuel Ley que nunca lo tuvo, del chino Ley por ahí yo también he escuchado que la gente, yo tuve yo la neta tuve muy buena relación con Don Juan, yo en alguna vez que le dijeras tío, mis respetos yo le decía, yo siempre le decía jefe y él me decía, me decía tigre pero cuando dejé batear me corrieron la chingada también a poco que pinche equipo te cae mas gordo loco así que tu a este le traigo ganas siempre la neta, la neta, al que tenga enfrente ah si, ay 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 voy voy, sacale punta muy pinche piloso la neta eh muy pinche matador el vato eh a todos, a todos respeto pero a todos quiero chingar y tu a donde quieres llegar loco mira tu ya fuiste jugador hasta lo maximo así nomas, si lo que si dios me lo permite algún día ser el manejador en ligas mayores a poco si, le estas tirando machina no, tontito mi apano lo unico que me hace falta es una mascota ya a poco si, te animas te animas a ir al Big Show eres bien mentiroso loco ni a la pinche serie del caribe me has llevado estoy enojado contigo loco estoy enojado contigo, es mas ven, ahí manejale tu loco la neta yo ya me agustaste loco la neta te voy a llevarte rumi es mas y nos vamos a llevar con esto digo todo yo me voy al estadio todos los días contigo en el carro del chango mira loco la neta la neta loco eh, si fuera vieja ya te las estuviera dando ahorita todas la neta mira, ay 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 no me hagas esos pactos Benjamín si no me estes haciendo esos pactos claro que si changa ve como eres y ya en confianza si que piensas del chango cerote loco es la neta te voy a decir una cosa mira no me estes dando por el lado loco te voy a decir la neta el año que año fue? el año que estaba lastimado de la rodilla el ultimo año al estadio ok entonces fue el primer campeonato cuando dio de manejador hace 6 años chimón fue en la serie contra mexicali que saliste lastimado en el en enero del 2015 exacto a ver en el ultimo juego estaba lastimado y no teniamos rato sin verte porque te habias lastimado las rodillas si no me equivoco se me salio machin por andar a la calle atrevido trepandote si a huevo el chango el juego estaba medio mas o menos ahí apagadon y salio el chango cerote se prendio la raza se prendio el equipo eh sabeo no eh mira wey la neta era el primer pinche mascota que fue jugador mas valioso de un juego y yo te voy a decir la neta hasta antes de conocer al chango cerote yo tengo algo especial con los changos ah poco no hombre este pañalo todo cuando yo jugaba con anaheim ajá ajá allá no hay mascota ajá ajá pero el amuleto del equipo era el rally monkey ajá si a huevo el changuito a huevo y ahora tengo al changuito y al chango cerote al chichango mas mamalón en un mundo de bananas a huevo a huevo a huevo si vota por ti la raza como no aquí en culiacán en Mazatán y guasabia y ahorita que estamos en septiembre ya te estoy viendo dando el grito acá machino acá empitándote el botezón viva México viva 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 a huevo viva la tiene con la inciente viva a la de enciente viva viva la vida viva viva va a entrar gente al estadio, no, nomas diles así de pasadito porque todo el mundo, ay el corona, mire si la chingada 30% si va a haber 30% eso es lo que me han dicho a mi, el 30% y tu y yo 30% y yo eh raza pues hasta aquí voy a parar la entrevista con el mero arriastas de acá de los tomateros de Culiacán loco eh estamos puestos para hacer el Caribe Mazatana este año no me estés nerviando con este rollo mira loco va a quedar robado o la neta estás abordando el destino con esto vamos a ganar el campeonato y aparte como nos vas a acompañar este año vamos a ganar el campeonato del Caribe entonces vas a buscar que te la vuelvan a pelar algunos no, para ser campeones te la tienen que pelar todos así tú lo has dicho yo no, tú lo dijiste a huevo, pues a huevo, nos la tienen que pelar todos a huevo eh eh raza ya se la saben denle like suscríbanse al canal activen la campanita hagan todas esas pinches mamadas que la raza se hace pinche y leclado ahí los esperamos en la temporada de los tomateros de Culiacán con Benjamín Gil y el chango cerote el mero mero la reata del pacífico que pinche bonito a huevo nos gustamos los amigos de Chaco Cero T